La jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca, Argelia Julián Aquino, informó que al corte este jueves 17 de septiembre se contabilizan 66 casos nuevos de COVID-19, que suman 15.096 casos acumulados en la entidad. Sostuvo que se han notificado 22.573 casos, de los cuales 6.679 se han sido negativos. Hay 798 sospechosos en espera de resultados por laboratorio. 13.324 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan dos defunciones que suman un total de 1.376. En el panorama estatal, el reporte al corte del día de hoy nos indica 22.573 casos notificados, 6.679 casos negativos, 798 casos sospechosos aún con el reporte pendiente del laboratorio y 15.096 casos confirmados por esta enfermedad, de los cuales 13.324 se encuentran recuperados, 1.376 lamentablemente son defunciones y 396 se encuentran en aislamiento hasta el día de hoy. Dentro de nuestro panorama jurisdiccional, el reporte en Valles Centrales, jurisdicción número 1, tenemos al día de hoy 3.517 casos negativos por COVID-19, 349 aún casos sospechosos pendientes por el reporte del laboratorio y 10.088 casos confirmados. Lamentablemente tenemos 661 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 2, al día de hoy tenemos 734 casos negativos, 84 casos sospechosos, 1.528 casos confirmados y 269 defunciones. En jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, el reporte es de 850 casos negativos, 164 casos sospechosos, 1.639 casos confirmados y 239 casos en defunciones. En jurisdicción sanitaria número 4, costa, el reporte es de 444 casos negativos, 65 casos sospechosos, 651 casos confirmados y lamentablemente 73 defunciones. En jurisdicción sanitaria número 5, 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 Mixteca, tenemos 866 casos reportados como negativos, 104 en estatus de sospechosos, 938 casos confirmados y 93 defunciones. Y en jurisdicción sanitaria número 6, Cierra, 268 casos negativos, 32 casos sospechosos, 252 casos confirmados y 41 lamentables defunciones. Dentro del reporte de los casos positivos al corte del día de hoy, tenemos 66 casos nuevos, afectándonos principalmente 20 municipios de la entidad, en el cual encabeza el municipio de Oaxaca de Juárez con 30 casos nuevos al día de hoy, Santa Cruz, Jojocotlán con 7 casos nuevos, Santa Lucía del Camino, 5 casos nuevos, Santa María del Tule y Villa de Sachila con 4 casos respectivamente y el resto de los municipios con 2 y 1 casos reportados.